La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Yo no sé si fue la casualidad o el azar La cosa es que me tuvo a mí como testigo casi protagonista de todo esto Que vengo a relatar, que he sido citado Hago esta salvedad porque no quisiera que a lo largo del relato Escuchar... ¡Uh! ¡Ah! ¿Y cómo? Señor Monfrini Le solicito que sea más concreto en su declaración Puedo usar mi protector, me ayuda Porque aunque yo muerdo Muerdo No muerdo, me muerdo Brucismo se llama, brucismo El dentista me lo dio Voy a empezar por el principio ¿Quién es Miguel Panizo? Un privilegiado Admirado También envidiado por muchos Nuestro Miguel El burro Panizo Miguelito era famoso por su virilidad, por su hombría Y cuando digo virilidad No, no hablo de guapo No hablo de... Hablo de... Él era famoso por lo que calzaba Él era famoso por el sexo Él tenía una cosa inhumana Era... Doctor, era... Había que pedir ojos prestados para verlo Porque no alcanzaba con la mirada de uno Era una cosa... Y mire que yo... Yo... Yo soy un hombre grande Yo tengo un hombre grande He visto cosas Pero eso no lo había visto nunca Era un bebé con una manzana en la mano Señor Monfrini Sí, sí, sí Está bien Lo que pasa es que yo... ¿Se acuerda que yo le dije? Yo tengo que hacer el relato Porque soy testigo Y tengo que decir la verdad Él era una cosa impresionante Nunca se había visto Y eso que... Bueno Era un pan de Dios, muchacho Bueno Se podía haber ganado la plata fácilmente En esos lugares así Como en esas ferias Como cuando muestran terneros con dos cabezas Pio Que muestran Cosas raras Deformidades físicas Pero él no Él era un hombre de bien Él quería trabajar donde trabajaba En el almacén de Fermín A la vuelta del club nuestro Eso sí Tiempo atrás Solía aceptar desafíos Donde venían distintos personajes De distintos lugares A desafiarlo al Miguelito A ver quién tenía el miembro más grande Y nosotros lo vivíamos en el club Como alguien con quien sigue a su equipo de fútbol Me acuerdo que hace dos años Más o menos uno de los últimos El último yo creo que fue Un vago de Paraná Una presencia Jugaba al volei Me acuerdo Muy alto Muy alto Se hacía en el salón de trofeo del club En la medición Para darle como un marco institucional Y estábamos todos ahí Y poníamos Teníamos una mesa como esa Bien enceradita Que la hacía el carpintero Y con un sistema métrico decimal Hasta el metro Con un suplemento de 20 centímetros Por si alguien Aparece algún marciano Que la tenga como más grande Señor Monfrini Vuelvo a pedirle Que no se desvíe del relato De los hechos Está bien Está bien Sí, sí Me voy a ir Y nada Lo vivimos así No había ni mujeres Ni niños Y estaba escribano público Y estaban todos nosotros Bien vestiditos Ahí adentro no había arenga No había nada Me acuerdo que el pavote este Agarró y puso así Como creyendo Que quiera Era de asustar Esto es como el tigre El tigre una cosa Vos lo ve allá Y luego lo ve allá Ahora lo ve acá Y ¡uh! El tigre Entonces el hombre Lo tiró así Y lo Miguelito sabía Que lo mataba Y agarró así Hasta bostezó Hace así Y se le descolgó así Una boa Así Y quedó colgando a la mesa Quedó colgando a la mesa Era una tonina Desparramada en la mesa Así En la arena Como punta de playa Miguelito le ganó Por 27 centímetros Fue un afano Horrible Era algo No, no, no Ustedes van a creer Que yo estoy fantaseando Pero era algo Y todo esto En estado De descanso Cuando se enojaba El muchacho Está bien Él no era de andar faroleando Podía haber faroleado Y todo eso Nosotros Daba vergüenza Ir a orinar con Miguelito Porque uno Para colmo El de uno Se achica más Ante tanta presencia Y entonces Vivíamos vida normal Inclusive recuerdo Algunas mujeres Vieron que las mujeres Porque él sacaba ventaja De todo esto A veces ¿De qué modo? ¿De qué modo? Bueno Visto está Y de alguna manera Se ha comprobado Científicamente Yo lo vi en una revista Maribel Que las mujeres En la intimidad Son como curiosas El hombre va Pero la mujer Y después comenta Andaban así Como la gallina Que donde pican una Que le pica toda Porque sabían Que lo que se comentaba Lo que tenía Miguelito Y ponían a charlar Porque ya venían Con la data de Miguelito Y entonces Lo charlaban Y que Miguelito Le daba calce Y entonces Había como un revuelo Ahí en el barrio Señoras muy respetables Muy respetables Que vos las veías así Y que las veías Charlando con Miguelito Y al otro día Ya estaban así A trapito Las dejaba así Las adormecía Trapito, trapito Por favor Señor Monfrini Sí, sí Me voy a ir Todo eso fue pasando Hasta que llegó el día Por el cual yo estoy hoy acá Llegó al barrio Alguien que a nosotros Nos llamó la atención Primero porque había venido De resistencia Chaco Y segundo porque era enano Y nosotros en el barrio No tenemos enano Era fácil de identificar Y Ahí se desencadenó todo Sosa Marcial Sosa Se llamaba el enano Pero este enano Señor pues Le presenta el desafío A Miguelito Dichose así Parecía como una petulancia Como una fanfarronada Desafiada Al poloso nuestro Que venía de ganar Varios campeonatos Pero él lo desafió Y cuando lo desafió Nosotros empezamos ya A creer que pasaba algo Porque Claro Después nos dimos cuenta Que él era enano Y veo lo que se dicen De los enanos Que la estatura Digamos es Directamente Proporcional al tamaño De su miembro No solo en el Largor Sino en el Grosor Inclusive Señor Monfrini Si usted no se limita En su declaración Al relato específico Y concreto De los hechos Por los que se lo ha citado Yo voy a tener que suspender La declaratoria No, no Que yo juré Yo juré Yo soy Yo trato de ser Como gráfico Y ahondar en detalle Porque Hay que explicarlo De esa manera Doctor Le decían Bracero Bracero Le decían A Sosa Y ustedes saben Que Bracero No era porque Era un operario Un trabajador De la De la De la Zafra Perdón la ironía Bracero Era pues Doctor Porque Bracero Que usted que esculta Digo El bracero Es un Un tencillo Para calentar la pava Una ollita Y el bracero Es Tiene como Tres patas Y cuando al hombre Le dicen bracero No sé si ha sido claro Es porque tiene Las dos patas Y las tres patas Que no es una pata Es un bracero Y entonces Queda Queda como así Por eso no se cae Ni pa atrás Ni pa adelante Porque tiene tres patas Que no era pata ¿Se entiende Lo que estoy diciendo? Sentate Sí Y entonces ahí Se armó una efervescencia En el club Se empezaron A tejer Cosas Porque Miguelito Nos acordamos Que también era del Chaco Y entonces dijimos Entonces puede ser Y a eso Se le sumó también Que El Toto Que es el personaje Que nosotros tenemos En el club Que es Macañador El exagerado Que empezó Que empezó A alargar La teoría De que Miguelito Había estado Entreverado Con una Con una muchacha En el Chaco Y que había nacido Un hijo natural Y que ese hijo natural Era Marcial Sosa El enano Y entonces dijimos Es la herencia Es la herencia Porque uno copia En ese sentido Había salido Al padre No a la madre Y entonces empezó Ahí Y ya empezaron Las apuestas Y el enano Apostó Toda Mucha plata Toda A su Pingo ¿Qué monto? ¿Qué monto de qué? ¿Qué monto apostó? Ah No lo sé No La cifra La cifra No yo estoy bajo juramento Y si no estoy seguro No lo digo Sé Que era B B Y divisa estadounidense Sí El dólar El dólar Que está Así La confrontación Había sido Planteada Para el miércoles A la noche Las autoridades Del club Habían decidido Cerrar el club Con la excusa De que había Una desinfección Y ahí estábamos Esperando Esperamos Esperamos Pasaba el tiempo Y Pensamos Sosa Se arrepintió Se volvió Al Chaco Pues nunca No había pasado Una cosa así Y en un momento dado La puerta Y entra Sosa Y venía Con una fundita Con una regla T Adentro Esa regla T Que usan los chicos En la escuela técnica Para medir Y nosotros pensamos Que él no creía En nuestras mediciones Y que había traído Su propia medición Porque Cosa que uno Se le pone en la cabeza Porque él sabía Que él era visitante Y la localía Establecía Sus propias reglamentaciones Por el código De procedimiento De la provincia De Santa Fe ¿Quién desenfunda primero? ¿Quién desenfunda primero? Y nosotros Claro Él creyó Son locales Quieren robar la plata Esto es un robo Se abusan Porque soy local Y entonces Muy bien Miguelito Sabio Bonachón Gente buena Como ya lo dije Agarró y le dijo Al escribano Usted Decida usted Doctor Escribano Y el escribano Dijo Vamos a sorteo Se sorteó Salió Miguelito Primero Miguelito agarró Desenfundó Como lo hacía Siempre Y la puso Sobre la mesa Y yo No miento Si digo Que la vi más grande Grande Como esos cachorros Que crecen Que vos decís Mira que Mira ahora Así Y entonces Sosa Se vio así Lo vio Y dijimos La tenés adentro Sosa Me dila ahora Me dila Sacá la regla Y sacó Con и machete Con y machete Con Y Cacó Chor7 Un 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 Nó Un 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 ¡Vengo de muerte, suerte malditares, yo rimo el piso! Y mordiaba arriba de la mesa. Se negó a morir él. Se negó a morir. Presentó batalla. Era un dorado así, un dorado en el río que presentaba batalla. Era un horror. Después nos enteramos con el tiempo de que Miguelito había andado de vacaciones por el Chaco y había salido con la que era la mujer del Sosa este. Y este Sosa se la había jurado, pero mirá como si hubiésemos sabido. Sí, él no pasa. ¡No! ¡No, no, no! ¡Agrale, Nalo! ¡Cállalo para pegarla! ¡Traguenlo! ¡Traguenlo, traguenlo! ¡Cada una bolacha! ¡Cada una bolacha! ¡Cada una bolacha! El orgullo del Club Glorias Argentina. Esto es todo lo que tengo para contarle, señor Agüero. No hay más. No hay más nada. ¿De qué sirve tener tanto? Digo yo. ¿De qué sirve tener tanto? No hay más nada.